Here we go, start the show All you gotta do, all you gotta do is all you gotta do is just dance Baby, all you gotta do, all you gotta do is all you gotta do is just dance Hola, hola, hola gente bonita del canal Bueno, en esta oportunidad les traigo el otro momento de mi competencia Que es cuando ya ascendí de los 16 mejores a los 8 mejores Aquí me tocó disputarlo contra una persona que conocí recién este año Que es Nacho Salvatierra, es un tipo muy simpático, tiene una personalidad increíble la verdad Y estuvo muy muy difícil porque como esto era netamente jurado y nada de puntaje, nada Era solo jurado, solo tu performance Estábamos bastante parejos porque él transmite harta alegría Transmite harto entusiasmo, ánimo y bueno yo ahí quedé un poquito chiquitita la verdad Bueno, eso me sirve para seguir trabajando todos los años Y tratar de desarrollar más personalidad, más carisma, no lo sé Aunque me dejó muy contenta porque yo gané mis tres canciones Siempre a mí me va súper mal en Kinect, a veces la Kinect no me quiere Pero aquí la verdad logré ganar en todas las canciones y eso igual me dejó satisfecha Igual bien por Nacho Salvatierra me alegro, él obtuvo el segundo lugar Fue el que se enfrentó finalmente con Pedro El jurado reconoció su chispa, esa especial que tiene, su estilo particular Así que eso, muy feliz de enfrentarme a tan buena gente y ver que igual aquí en Chile hay harto nivel Así que espero que con los años vayamos subiendo y tengamos una clasificación propia Uff, mucho pedir pero la esperanza es lo último que se pierda Bueno, vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Les vamos a dar un minuto para que descansen y nos den una tercera canción. ¿De dos? ¡Tercera canción! Final round. Fight. ¡Dale, Goni! ¡Dale, Goni! ¡Dale, Goni! ¡Dale, Goni! ¡Dale, Goni! ¡Dale, Goni! ¡Vamos a bailar! ¡Dale, Goni! 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 para bailar. Rumba para gozar, para bailar. Abre. La noche comenzando y el whisky calentando. Y esta música, esa cosa que me llama. Y esta música, esa cosa que me prende. Eh, 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 eh. ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Aplausos! Estuve en una canción, pensé, por tanto, uno, después en la otra, en la tercera, ya estábamos listos locos, no sabíamos qué hacer. Pero es que no sé, primero que nos está visitando a los bonitos, sino también se va a ver. Y eso es un momento importante cuando se trata de una final. Ya, tengo que decirlo. En esta ocasión, por un complemento, por el local, por las reformas, porque animó al público, me quedo cómplica. La verdad, Ignacio, lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien, pero tenías que tener como cierta personalidad, cada persona que estuvo en el escenario. Y tú tienes muchísima personalidad. Españuelo, genial. Lo hiciste muy bien, pero con Tanka, yo creo que tú, desde siempre, tú has sido súper regalosa a la vida. Y yo creo que lo de los brazos en el escenario. Y, pues sí, yo creo que eso es lo que necesitamos. Para mí, mi voto es para Tanka. Aquí hay una clase de técnica y ya está, hay una clase de otra partida. Y hoy, tú eres muy desesperada. Y miro, miro, un aplauso. Y hoy, tú eres muy bien. Y hoy, tú eres muy bien. Esto es muy difícil. Pero ahora es para Tanka. ¡Gracias! ¡Gracias!